Les presento a Ignacio Leman de 100 World Cases. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me gusta que sea poco profesional y contagioso. Viene muy rico el proyecto. Bueno, de esto se trata mi proyecto. De una sola persona que vendría a ser yo. Acá estoy, esta es mi cámara. Que está intentando fotografiar 100 besos en cada ciudad del mundo. ¿Se escucha bien? ¿Estoy gritando o no? Está bien. Bueno. Así que todo lo que vamos a ver en esta pantalla son todas imágenes que vi con mis propios ojos y que pude congelar con mi propia cámara. Acá no hay producción, acá no hay modelos. Estos son dos chicos estudiantes mexicanos que me cruzan en Teotihuacán. Esa es la pirámide del sol, la que está en el fondo. No hay asistentes, no hay Photoshop, no hay nada. Nada que se le parezca una superproducción. El proyecto es esto. Que está acá, que seguramente ustedes están mirando la pantalla. ¿Dónde comenzó el proyecto? Los primeros 100 besos que hice, que fotografié, fue en la ciudad de Nueva York. Esta es una foto que tomé en el Harlem, en la estación de tren en la calle 125. Y como verán, las fotos de los besos van variando. No solamente son fotos de besos de pareja. Ahora, cuando yo cuento este proyecto, que estoy haciendo fotos de besos por el mundo, la pregunta más recurrente que me han hecho muchas veces ya es, bueno Nacho, contame cómo es el origen de este proyecto. Contame cómo nació, cómo comenzó esta historia. Y yo me parto la cabeza pensando una respuesta racional y lógica y no la tengo. Me encantaría decir, estaba bajo un árbol en Central Park y de repente vi dos nubes que se besaron en forma de algo y me iluminé y decidí hacer esto. Y la verdad es que no. La verdad es que el proyecto, el origen del proyecto es una de las cosas que más me gusta contar. Porque fue un impulso de mi cuerpo, porque no hubo un plan de fotografiar besos por el mundo, no hubo un momento de escritorio, sino que simplemente me puse a hacerlo. Así como cuando una persona se pone a bailar porque escucha una canción que le gusta y que se mueve al ritmo de la música. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Empecé a disparar tiros de fotos de besos por cada lugar que me movía, a toda hora, en todo momento. Y lo hacía con locura, lo hacía con emoción, lo hacía con intensidad, lo hacía con amor y lo hacía con pasión. Como me parece que lo refleja este beso de Carlitos y Daniela, dos chicos que conocí en México. Esa es la calle Madero. Y miren lo que pasó con esa foto, con esa pasión. Esa misma foto que vino recién fue primera plana del diario El Universal. Para los que no conocen México les cuento que El Universal es un diario importante, es el diario más importante quizás de México. Entonces acá la historia se empieza a poner un poco más compleja porque ya no es simplemente la historia de un pibe que decide soñar y buscar besos por el mundo, sino que esto empieza a ser noticia. Y cuando digo noticia me refiero a noticia mundial, noticia internacional. Porque todavía se me pone la piel de gallina cuando recibí el mail de la CNN diciendo que me querían entrevistar. Diciendo que me invitaban a sus estudios en Miami. Imael Cala, lo tienen al ñato este, Imael Cala de la CNN que entrevista a presidentes y qué sé yo. Bueno, ahí estuve, ese soy yo, no estoy con la gorrita. Estoy con un, no es gel, me pusieron como un mousse en el pelo. No, no, es en serio. Esa es la página de mi Facebook, ese es Imael Cala. La otra era otra, una de la Doctora Amor que no voy a la pena mencionar. Bueno, así que me parece que sería interesante descifrar por qué algo que es tan cotidiano empieza a ser noticia. Y recalco esto de que es noticia porque la CNN no fue el único medio que se interesó por el proyecto. El proyecto fue publicado en muchísimos lugares y todavía faltan algunos más. Fue publicado en Univision, en el país de España, en Chilango, en Televisa, en México, acá en muchísimos medios, aparte de los que figuran ahí, Canal 13, Metro, Mitre, Nacional, La Roca en Pop, Radio 10, muchísimos. Hasta me entrevistaron, miren este lobo. ¿Lo vieron el azul? ¿Lo vieron el azul ese que tenía? Letras raras son letras japonesas. Me entrevistaron de la televisión de Japón. Lo cual tampoco no es nada nuevo porque los besos son universales. Nadie puede decir lo contrario de que los besos no son universales. Yo creo que así lo son. Así que en Japón empezaron a comprender de qué se trataba este proyecto. Pero todavía no desciframos por qué fotografiar besos por el mundo es una noticia. Es una buena noticia para mí. Y yo creo que es una noticia lamentablemente por contraste, ¿no? Porque estamos viviendo momentos de muy poca conexión, de mucho caos, de mucha violencia. Y no estoy hablando de Argentina en particular. No estoy hablando de la coyuntura nacional para nada. Estoy hablando a nivel global. Me parece que hay una falta de conexión con las personas que tenemos al lado, con las personas que tenemos enfrente, con nuestra pareja. Cuando vamos a un bar y nos sentamos en una silla y estamos con alguien a quien amamos o a quien queremos amar o alguien a quien nos transmite algo. Me parece que ahí hay un punto importante. Y este proyecto intenta transmitir ese mensaje, ¿no? Volver a las bases. Volver a conectar con lo que somos. Y ese momento del beso me parece que es una buena forma de transmitir ese mensaje. Me parece que es un momento de conexión y un momento muy íntimo. No sé si hay alguna autoridad del Conex acá presente, pero esta foto sucedió en el baño de acá abajo. No sé si hay alguna autoridad que hace algo al respecto, pero es de verdad. Vine a una bomba de tiempo, o no me acuerdo qué evento era, y me encontré con eso en el baño. Bueno, un punto importante antes de que se nos vaya el tiempo es pensar en cómo reacciona la gente, ¿no? ¿Cómo reacciona? Y hay gente que reacciona amablemente y con muy buena onda y con mucho amor frente a una fotografía de un beso. Y hay gente que realmente reacciona como si fueran animales. No sé, como no lo entienden y reaccionan como realmente animales que son, ¿no? Que también pueden llegar a transmitir amor. Este, por ejemplo, es un beso que fotografié a 20 metros de la puerta de Bredemburgo, en Berlín. Bueno, de eso se trata mi proyecto, de eso se trata mi sueño. Acá estoy para charlar en un intervalo, en cualquier momento. Se llama One Hundred Work Kisses. Lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, o donde quieran. Acá estoy si sirvo de ayuda para alguno de ustedes, para algún proyecto. Y acá estoy si ustedes piensan que sirven de ayuda para mi proyecto. Así que, muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado. ¿Sería muy difícil tener luz de sala para lograr los 100 besos ahora? ¿Sacarle la foto a todos los besos? ¿Lo que me dijiste de los besos? ¿Cómo que no entendiste? No, la propuesta es tuya, decíla ahora. Bueno, está bien, está bien, yo quería. A ver, quedate acá porque vos sos el fotógrafo. La idea sería, vamos a ayudarlo a este hombre a seguir juntando besos, a ver qué opinan. Y cuando yo cuento hasta tres, le dan un beso en la mejilla. Bueno, hay un par de enamorados por ahí que se están matando hace rato ustedes, chicos. La toma es suya. Y en la mano, en la cabeza, donde quieran, al que tengan al lado. ¿Se animan a hacerlo? Y le damos una mano a Ignacio, ¿se ir juntando besos? Mientras tanto, se me van acomodando todos los que acaban de entrar. Vamos, vamos, buscando el lugar. Aprovechamos este momento de las indicaciones antes. Bueno, esto fue una idea de hoy. No fue una idea mía que me mandó un mail hoy diciendo si me copaba para hacer un beso gigante entre todos los que están en la sala. Yo estoy viendo las caras, estoy viendo los ojos. Veo que algunos se copan y brillan y otros que me dicen No, tarado, no tengo ganas de besar a la persona que tengo al lado y no conozco. Así que, bueno, remanéjelo de ustedes. Pero bueno, vos intentando. Besan a quien les pinte y vemos qué pasa. Dale, a la cuenta de tres. Uno, dos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.